¿Quién más? ¡Hasta mamada, güey! Allá, por allá, por favor. En esa banda tenemos muchos gustos. Por ejemplo, a la disco le encanta el reggae. No. Bueno, la voz es el gusto antes que te pueda decir. No hay mucho. Perdón, perdón. Muy orgulloso. Perdón. Pasa el chido ahí. Mañana, no. El próximo 27 en Jatapantra. Ya, gracias. Entonces, como te decía. Una noticia, nada más. No se vayan a parar corriendo. Ya tenemos ajimador que entre nosotros. Entonces ya lo paren. Pedirlo como mezclado como quieran. Ok, levanten la mano. ¿Quién quiere eso? Chupe. Salud. ¿Ah, de a dos? Ángase, güey. Con la pregunta. A ver si es el partido. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién se puede? Yo no me la conturemosis. Ah, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Ah, a ver si va a ser. Pobrecito. Está trabajando ayer desde las 5 de la mano. Ya está. Yo creo que un chat te hago el trabajo. Sí, gracias a Dios contamos con muy buenos amigos en el rock. Entonces, no se va a notar sino a usted. Así que no. En los shows vamos a tocar cosas de Radio Caos porque tengo muchos amigos que en los shows nos piden algo de Radio Caos. De corazón se las vamos a cantar. También de Lefano. O sea, yo colgo muy caro por tocar esas rocas. Ya sé. Ya sé. La tenía que te cumplir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si ha sido una evolución diferente en muchas bandas, una nueva, después de esto, ¿cómo sería tu visión con referente a esta nueva generación de rock? No, en mi cuenta se dio. Estaba copadísimo en esa época. No, no, no. No, no, no. Sabía en la clínica de rehabilitación hace como un año. ¿Cuál grupo? Y me di cuenta que es puro técnico, cabrón, y puro punch y punch. ¿Qué te habla? Pues, el rock siempre ha sido igual. Yo creo que escondí unos años para dejar las drogas y todo ese rollo. Ahora ya he rehabilitado. ¿Y dónde lo hace, Joss? Ahí, ahí dentro de la batería. ¿Dónde están? Ya te lo fumaste. Ya, y ahora... El rock que despiértame y hace el fin de momento. Me estaba preguntando, ¿cómo se llamaba la segunda? No mames. No te vuelvas, güey. Ya no comes esa madre, güey. Yo soy un pelotuz. ¿Cuál es la tuya, Joss? La que te gusta. La que te gusta. ¿Cuál te gusta, Joss? Personalmente despiértame. Porque Marlucena ya se desahaba una luz. ¿El reto? El reto. Los escuchés de un municipio. Yo soy la blusera del... Es la blusera de la banda. La verdad que es difícil. El disco me gusta mucho. La mayoría de las canciones creo que tienen mucha onda. Pero a mí María me gusta mucho por el beat. Y este, porque empieza la batería sola y ahí puedo lucirme. Ah, es cierto. Pero María sí está bien chido. Me estaba preguntando, ¿cómo se llamaba la segunda? No mames. No te vuelvas, güey. Ya no comes esa madre, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Quién está chingando? ¿Usted no tenía familiares? Dile que vaya chingando. Entonces. Ya le digo chingando. Sí, ya. ¿Cuál es el que hacer? Están grabando todo, por favor. Sí, no pasa nada, güey. No mames. Entonces. ¿De qué estamos hablando, cabrón? Hasta el fin del mundo. Ah, es más hasta el fin del mundo tenemos que sacar este pedo, güey. Así que vamos a seguir soñando hasta el fin del mundo y ya. Y en realidad el título era al infinito y más allá, pero ya. Ya estaba. Ya estaba. A vos, síguense. Pero sígueme. A ti que le guste, porque hay un poquito de cada uno. Viste. 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 El.